Música Reyes, reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió Para todos muy buenos días Buenos días, Padre Hoy, como todos los días, le damos gracias a Dios nuestro Señor Porque nos ha permitido, o nos está permitiendo iniciar la mañana Y de hacerlo en un ambiente de fe, de alegría, de esperanza He tenido la oportunidad de celebrar en la gobernación del departamento del Meta La presencia de la señora gobernadora, de su equipo de trabajo y de tantas otras personas Y lo hacemos dando gracias a Dios por los dones y beneficios recibidos Pero también poniendo en su divina presencia las necesidades tan sentidas de nuestro departamento Y de cada una de las comunidades Doctora Rafaela, bienvenida a este saludo Monseñor, muchísimas gracias Hoy adrogamos a nuestra misa con todos estos funcionarios de la gobernación del Meta Y pedirle a la gente que oren, que nos ayuden a orar para que Dios nos dé una sabiduría Para hacer el mejor de los gobiernos Así que, a todos, encomendarlos desde ya también para que Dios los protege, los bendiga Y nos siga generando seguridad en todo el departamento Monseñor, muchas gracias Doctora, las necesidades como más urgentes, más sentidas del departamento Sé que son muchas, pero... Desafortunadamente a la ola invernal nos tiene preocupados en todo el departamento Estamos tratando de llegar a todos los sitios Pero que le pedimos a la gente mucha oración Que nos ayuden a seguir orando por la vía Por esos ríos, que Dios los calme, los tenga tranquilos En esta época del fenómeno de la niña que es tan fuerte Así que seguir orando todos en oración Para que el departamento, a pesar de la inclemencia de la lluvia No nos dé tan fuerte este invierno Bueno, muchísimas gracias Tenemos también de parte de Secretaría de Gobierno Doctora, bienvenida Monseñor, muchas gracias Y de verdad por este espacio de oración Es muy importante encomendarnos a Dios en tiempos tan difíciles Que iniciamos un diálogo de paz Y ojalá que la bendición de Dios Y por medio de intercepción suya Nos proteja y nos bendiga siempre Gracias Bueno, pues un agradecimiento a todo el personal Que con fe, con amor, con devoción Cada día nos levantamos a hacer nuestra tarea de la mejor manera De manera que también podamos decir Como nos decía la palabra de Dios Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Colocamos este nuestro día Bajo la protección amorosa de nuestra Madre La Santísima Virgen María Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos y permanezca para siempre Un feliz día para todos Y vamos a terminar nuestro saludo Con el himno o con el canto con el cual iniciamos Rey de reyes Señores, señores Aquel que mi vida cambió Y está el macho del Puebla Un feliz día para siempre Quiero ir a hacer yo Gracias.